Gracias. 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 ¿Qué criticidad tienen esas materias primas para el sector refractario? ¿Qué es lo que está haciendo el sector refractario para no depender tanto de esas materias primas y mejorar? ¿No? En primer lugar, hablábamos de la, bueno, de los dos materias, de la magnesita. La magnesita, igual que comentaba el compañero, pues no hay, o sea, es como la arena de la concha, ¿no? No hay escasez, hay, la magnesita hay, hay un montón. O sea, o sea, hay, digamos, hay un recurso es ilimitado prácticamente porque puede provenir también del agua de mar. ¿Eh? Entonces, ¿por qué viene esa criticidad de la magnesita? Eh, sobre todo por, por la competitividad. Eh, eh, hay empresas en Europa que están, están fabricando magnesita desde agua de mar. Pero lo que ocurre es que, que en estos casos, China es el, el principal actor que lo que hace es, eh, dependiendo, eh, de su política, eh, hacer que esas empresas sean viables, eh, o no, eh. Entonces, eh, si me explico. Entonces, China es, eh, en el caso del refractorio, el principal actor y el que nos puede, eh, bueno, situarnos en esa criticidad, ¿no? En el tema del garrafito, como materia prima crítica, pues pasa lo mismo, ¿no? El mayor productor mundial es China, es, eh, digamos, también es el principal actor y el que, el que establece un poco, pues lo que ocurre en el mundo. Eh, es cierto que ha habido, eh, pues, eh, una falta de, de materia, o sea, de, de grafito en Europa. Pero sobre todo, eh, por la demanda de, de, de las baterías, de los fabricantes de baterías de, de, de los coches. Y también porque en China, pues, eh, también están cada vez más sensibilizados con el tema medioambiental y hay minas que han cerrado. Entonces, lo que ha ocurrido es que, bueno, han subido los precios y con esa subida de precios también es cierto que está empezando a aumentar la, la demanda, ¿no? O sea, la, eh, la oferta, digamos. Hay, eh, en, digamos, en África están abriendo nuevas minas. En, eh, en, en Canadá también. Bueno, en diferentes sitios y eso lo que hará, de alguna forma, pues estabilizar ese precio, ¿no? Eh, para el, la, bueno, la criticidad para el sector, eh, del refractario, pues, bueno, las materias primas, eh, representan aproximadamente, un 60% del coste de los refractarios, para que veáis la importancia que tienen esas magnesitas. Cada vez hay menos proveedores de magnesitas, están más concentrados. Luego la industria europea, hablamos de que está expuesta a competencia internacional en desigualdad de condiciones, con eso queremos decirles que desde China están exportando en nuestro caso ladrillo de magnesia carbono, sin ningún tipo de tasa ni de medida. Hace 10 años aproximadamente, Europa eliminó las medidas antidumping, que cargaban los ladrillos chinos con un porcentaje, y en cambio las materias primas para los productores europeos sí están tasadas. Tienen unas licencias de exportación de alrededor de un 30% que tenemos que soportar. Entonces, esa competencia con el producto chino, podemos decir que es llegar hasta desleal. Y con la crisis económica también, que se inició en 2008, ha ganado en relevancia el precio, el factor de compra de nuestros clientes. Y otras medidas, otras acciones que han llevado, pues han dejado de tener el peso que tenían antes. Y eso también es relevante. Como ejemplo de los precios que ha ocurrido, los precios de las materias críticas, pues vemos que el grafito, pues si tomamos como referencia el año 2007, pues ha pasado un 100%, un 200%, y las magnesitas sinterizadas, pues también han subido considerablemente. El grafito en un tiempo se supone que se estabilizará, por el hecho de que cada vez aún me está aumentando la oferta, pero a lo largo, dentro de unos años, pues no sabemos lo que ocurrirá, pues depende cómo avance el tema de las baterías, coches eléctricos, etc. Y la respuesta desde la industria del refractario sobre estas materias primas críticas, pues bueno, una es reducir la dependencia, como pues adquiriendo minas para garantizar recursos, pues los grandes productores, pueden ser RHI o magnesitas de Brasil, y los pequeños productores, pues bueno, estableciendo alianzas con proveedores de magnesita, en nuestro caso no chinos, ¿no? Kelsen ya lleva trabajando pues 20 años con los mismos productores de magnesita, pues para evitar, pues todo tipo, pues bueno, para tener una estabilidad en el producto, y evitando el negocio en spot, ¿no? Y luego pues sustituyendo esas materias primas críticas también al refractario, ¿eh? Esas materias primas críticas, pues las podemos sustituir en el caso de la magnesita, pues con la dolomía, es el caso de Kelsen. Luego, pues la valorización del refractario usado, ya desde el 2009, en su caso, somos gestores de residuos. Si hacemos una similitud del ciclo de vida del refractario con la calidad, diríamos que ahora estamos en lo que es la magnesita, en el ajuste, ¿no? Se está prácticamente reciclando todo, pero faltan, pues bueno, ajustar más ese reciclado, ese círculo, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso comentabas, no sé quién comentaba, que sí se está exportando refractario a Alemania, usado, pero también es cierto que desde Francia se está importando también aquí. Entonces, bueno, hay un mercado y es debido al precio, ¿no? Que tiene. Desarrollo de nuevos refractarios, pues también es otra de las medidas que se está tomando, pues mejorando, bueno, en definitiva, haciendo mejores refractarios, ¿no? Mejorando la eficiencia energética en el cliente, muy importante para él, en sus costes, y también reduciendo el consumo de refractario por tonelada producida, pues especializándonos, ¿no? El hecho de estar cerca de nuestros clientes nos permite la especialización que no la pueden, que no la tienen, pues los, en este caso, los productores chinos. Vale, esto es un poco lo que os quería contar.